Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es George y bienvenidos a un nuevo video. Ustedes, ¿qué pudieron ver en el video anterior que les puse? Que es el mismo que están viendo ahorita. Yo vi a una mamá dedicándole tiempo, dándole amor a su bebé. Escucho a un bebé contento porque su mami le está haciendo caritas. Eso es todo lo que estoy viendo y estoy escuchando. Creo que las que somos mamás tenemos este tipo de videos, ¿no? Cuando nuestros hijos chiquitos estaban riendo y nos encanta tener ese tipo de recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdad que están cancelando a Yuya por ser privilegiada y hacer ver la maternidad fácil? ¿En serio? Esto es lo que estuvo circulando en redes sociales, en diferentes páginas, donde decían que supuestamente estaban cancelando o criticando a Yuya por romantizar la maternidad y porque ella está como en un estatus privilegiado. Ahora les digo supuestamente porque yo traté de buscar aquellos comentarios donde pasara esto, donde criticaran a Yuya por romantizar la maternidad o por esto de estar en un estatus privilegiado. Entonces, yo estuve buscando los comentarios y la verdad es que solamente en redes sociales encontré uno solo. Ah, y es ahí donde digo, por un solo comentario empiezan a ser tanto alboroto que porque ya están cancelando a Yuya, porque ya la están criticando, que ya está romantizando la maternidad, que esto, que el otro. Entonces, no sé, eso me llamó un poquito la atención. Les voy a dejar a continuación el único comentario que he encontrado en redes sociales donde habla acerca de esta situación. Y este es el comentario que he visto en redes sociales. ¿Pero quién puede estar tan dañado para sentirse ofendido porque alguien romantiza la maternidad? Al contrario, deberían seguir su ejemplo de cómo disfrutar una maternidad deseada y planeada. Abajo dice, yo la maternidad de una persona clase media no se ve así. Lo que me refiero es que ella tiene privilegios, los cuales la ayudan a vivir una maternidad plena. Como les digo, este es el único comentario, no he visto más. Y esto donde dicen que ella es privilegiada y demás es también por una fotografía que estuvo circulando donde ella se está arreglando y de fondo se ve que hay una persona que aparentemente está cuidando a amar. Eso es lo que se está diciendo en redes sociales. Y digo, si tiene una persona que le está ayudando a cuidar a su criatura, ¿qué tiene a nosotros? ¿Qué? Bueno, ella tiene la posibilidad de tener a personas que le ayuden con el aseo de su casa, tal vez hasta con la comida, a cuidar al pequeñito. Y aún así hemos visto que Yuya es muy, muy comprometida al cuidado de su bebé. Y eso lo hemos visto en sus redes sociales. Ahora, por otro lado, la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con aquel comentario donde dice que debería de ser un ejemplo. Claro, debería de ser un ejemplo donde ya puedes formar una familia o puedes pensar en formar una familia. Ya cuando te sientes que estás estable económicamente, ¿no? Donde puedes traer a otra personita a este mundo y que vas a poder proveer todas sus necesidades. Y aparte, pues ella está compartiendo un poquito de su día a día ahora como mamá que muchas personas, aunque aquí mi ejemplo, aunque yo sea mamá, el hecho de verla a ella, cómo es la dedicación y hasta que cuente su experiencia es algo muy, muy padre porque no todas las mamás lo vivimos de la misma forma. Y aparte, es bien, bien bonito ver cómo Yuya está tan, tan delicada. A mí la verdad es que me encanta. Ahora, para todos sus seguidores, pues es padrísimo también que esté compartiendo. Entonces, creo que hay que dejar que Yuya nos siga compartiendo. Hay que dejar que Yuya sea feliz. Hay que dejar que Yuya siga mostrando esta nueva etapa junto a su hijo, junto a su pareja. Vamos a dejar de criticar a todo eso. Vamos a estar dejando de hacer como que tanto escándalo por unos cuantos comentarios porque aparte fue una historia de Instagram. Y digo, ¿y dónde estuvieron las críticas? ¿Dónde están los comentarios de que supuestamente está haciendo esto? No sé. Eso me llamó un poquito la atención, pero bueno, pues eso ya se los dejé saber. Y por otro lado, también a nosotros como papás nos toca en nuestras casitas criar y guiar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a esto. Para que ellos puedan tener una estabilidad económica y ahora sí puedan pensar en el siguiente paso. Y también explicarle a nuestros hijos que no todo lo que se ve en redes sociales es así como se viven las cosas. Porque Yuya solamente nos muestra una parte de su día a día. Un pedacitito. Y no vemos todo lo que hay detrás. Y también, pues bueno, si ella es privilegiada, pues sus años de trabajo le ha costado. Porque ella lleva muchísimos años trabajando. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Nosotros como papás guiar a nuestros hijos. Y pues bueno, si ella es privilegiada, hay que dejarla. Su buen trabajo le ha costado. Y vamos a dejar que ella nos siga compartiendo. Porque, como les digo, es bien padre. Y para sus seguidores, creo que es muy emocionante ver un pedacito del pequeño mar. Porque en sí, pues no lo conocemos físicamente. Entonces, solamente podemos ver ahí un poquito. Y también hay que dejar de criticar eso de que está romatizando la maternidad y no sé qué. Porque les apuesto que el 90% de las mamás tenemos esos videos donde les estamos haciendo caras y nuestros hijos se ríen. Y también cuando hayan sus primeros pasos y cuando balbucearon y cuando etc, etc, etc. Porque todas las mamás somos así de cursis. Así que bueno. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Regálame una manita arriba si es que te gustó este video o un corazón si estás en Facebook. También no se te olvide de seguirme por mis redes sociales. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.